hola a todos vamos a comenzar un nuevo vídeo sean todos bienvenidos un nuevo vídeo de álgebra lineal y continuamos con el tema 4 espacios vectoriales y pues en este vídeo de clase vamos a ver un procedimiento que nos permite generar bases ortonormales de un espacio vectorial dada una base común y corriente en el espacio y bueno ese ese procedimiento pues se conoce como el proceso de ortonormalización de gramme schmidt y bueno dice algo así si los vectores v1 v2 v3 hasta vn es una base de un espacio vectorial real v con producto interior entonces el nuevo conjunto de vectores dados por w1 w2 w3 hasta wn definido por y aquí nos da en este caso este sería un vector auxiliar si este es un vector auxiliar w este vi sería el vector en este caso del cual estamos este modificando que en este caso sería el primero por ejemplo v1 menos la sumatoria desde j igual a 1 hasta y menos 1 aquí se toma en este caso el vector original y el cálculo de w o del vector auxiliar que este que ya se hizo en el proceso anterior y esto digamos que es el producto punto de estos dos vi el vector vi producto punto con el vector wj nos va a dar aquí obviamente un número real en escalar y este va a ser multiplicado por el vector wj que se obtenga de el proceso anterior ahora el vector w i va a ser igual a el vector auxiliar es decir lo que obtuvimos aquí entre la magnitud de ese vector auxiliar y así en este caso vamos a ver que el auxiliar nos va a dar o nos va a garantizar que ese vector sea ortogonal y aquí vamos a obtener digamos que la ortonormalidad vamos a obtener ya un vector ortonormal para la nueva base eso se hace con cada uno de los vectores y se va tomando en cuenta obviamente los vectores anteriores si yo voy en el vector 3 toma en cuenta el vector 2 y el vector 1 dentro de esta sumatoria entonces vamos a ver un procedimiento que es digamos un poquito tedioso en ocasiones pero que nos garantiza que vamos a poder convertir cualquier base en este digamos sin ser ni ortogonal ni ortogonal cualquier base la vamos a poder convertir en una base ortonormal y bueno para ahí que va de 1 a 2 hasta n en base ortonormal de v respecto de el producto punto de esos dos vectores ahora bien les decía el algoritmo de ortonormalización de Gramsci-Mild es un procedimiento costoso no costoso en cuanto a económico hablamos en el sentido de la gran cantidad de operaciones pero es de gran utilidad práctica entonces aquí voy a seguir el proceso les voy a dar el proceso digamos para i igual a 1 es decir para el primer vector se tiene que el vector auxiliar w1 es igual a v1 que decíamos que es el primer vector de la base menos la sumatoria de j igual a 1 hasta 0 porque es 0 porque acuérdense que la fórmula dice i menos 1 en este caso i es 1 y sería 1 menos 1 pues es 0 por eso da 0 aquí y si seguimos el proceso de v1 coma wj aún no obtenemos ningún wj por lo tanto el vector o el primer vector de la base o el primer vector auxiliar de esa base va a ser v1 lo único que vamos a hacer es en este caso hacer a ese vector unitario eso es para el vector 1 vamos a crear el vector 1 entre el producto en este caso interno entre vector 1 por vector 1 y eso bueno nos va a dar digamos que de manera ortonormal el primer vector entonces lo que significa que en el primer paso de Gram-Schmidt solo se normaliza el primer vector ok ahora cuando vamos con el segundo el segundo vector nos dice que para i igual a 2 ahora que w1 ya existe se tiene que el vector auxiliar w2 es igual a lo que tengo en el vector 2 de la base normal menos la sumatoria de j igual a 1 hasta 1 porque recuerden i igual a perdón i menos 1 y como i ya va a ser igual a 2 entonces 2 menos 1 aquí va a tener 1 y entonces tenemos que es la sumatoria de el vector 2 producto punto con wj y wj se refiere a el primer vector es decir al anterior que obtuvimos esto multiplicado por el vector wj y si lo vemos digamos de manera más extendida sería el vector 2 menos el producto punto del vector 2 por el vector w1 esto nos dará un escalar un número real y va a ser multiplicado por el vector w1 que obtuvimos en el paso anterior ok ahora esto es para obtener el vector auxiliar 2 ahora w2 que sería ya el vector de la base el vector número 2 estaría dado por la magnitud del vector que obtuvimos perdón el vector 2 que obtuvimos aquí entre la magnitud de ese mismo vector w2 ahora ya tenemos w1 y w2 luego para i igual a 3 es decir cuando ya vamos con el tercer vector de la base de la base ya que tenemos los vectores w1 y w2 que ya son la base de base ortonormal ahora con estos dos vectores ya podemos trabajar el vector auxiliar 3 y para ello utilizamos el vector 3 de la base menos la sumatoria de j igual a 1 a 2 del producto interno de el vector 3 por el wj esto nos daría el escalar y sería multiplicado por el vector wj si lo vemos de manera extendida nos quedaría de esta forma tenemos el vector 3 menos el producto interno de el vector 3 por w1 que nos daría un escalar multiplicado por el vector w1 menos el vector 3 en producto interno con w2 esto nos daría un escalar multiplicado por el vector w2 notice que aquí ocupamos w1 y w2 que son los anteriores y el vector w3 que sería el tercer vector de la base estaría dado por el vector auxiliar 3 entre la magnitud del vector auxiliar 3 eso sería para i igual a 3 y bueno conforme vayamos avanzando en cuanto a los vectores pues vamos a necesitar obviamente más cálculos para i igual a n al finalizar bueno pues se calcula el vector n menos vector n por w1 en producto interior por w1 menos el producto interior de el vector n por w2 por w2 menos el producto interior de el vector n por w3 digamos que por el vector w3 menos el producto interior de el vector n por wn-1 por el vector wn menos 1 y pues ya al final el vector wn será igual a el vector auxiliar wn entre su magnitud entonces entre más vectores tenga la base que necesitamos ortonormalizar pues obviamente es un poquito más tardado son más operaciones y bueno requerimos estar atentos a cualquier digamos este situación que se presenta en estos casos que son los signos por ejemplo que luego nos equivocamos o si hay fracciones son digamos que errores que se pueden cometer de manera muy común ahora debe observarse que a medida que el algoritmo avanza y que bueno tenemos más vectores en la base este requiere más operaciones por lo que es un método costoso cuando n es significativamente grande ok bueno este es el proceso digamos a grandes rasgos digamos podríamos decir que es un algoritmo para ortonormalizar una base y bueno digamos que el procedimiento es de Gramsci-Schmidt y vamos a ver un par de vídeos donde vamos a resolver digamos una algunas bases y las vamos a ortonormalizar pero eso será para los siguientes vídeos por este vídeo bueno pues es todo y nos vemos hasta la próxima